Vamos con el Twitter número uno, a ver qué dijeron. Esta es Mónica Keixa. Chicos, basta con nombres complicados, pongan el nombre real, ¿ok? Seguro te llamás Silvina Pérez. Arroba 90 días o menos. Chicos, no paro de reír. Bueno, estás enferma. Estoy a punto de tener a mi bebé. No jodo más. Y con ustedes de tanto reír voy a parir en casa. Bueno, si parís, ponele Barassi, ponele Rinaldi el nombre que quieras. Genios, dice, genios, dice Mónica. Justamente la hija del fletero también nos escribe. Arroba China Fuente Bealba. Dice, aguante, arroba 90 días o menos. Barassi. Barassi. Cásate conmigo. Si conseguís a quien me tire para arriba de la fiesta, hace bien. Escribe también Lucila Ibarrola. Hola, Luchi. Arroba 90 días o menos. Son cuatro cotorras adorables. Cotorras. Gracias, Lucila. Te mando un beso gigante. ¿Es un halago o no? ¿No dijo cotorra? Sí, no te sentís una cotorra. Vos un lolo barranquero. No, no, no. No empecemos. No empecemos. Dalia, cuando te poncha la cámara, tratás de hacer una cara contenta. Claro. Es verdad, es verdad. Practiquemos eso. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Perdón, perdón. Que la cámara sorprende en el ponchazo y todos tenemos que estar muy contentos. Claro, toma dos. Dale. Dale. Ah, pará, pero no sabía. Ustedes hablan y yo me... Dalia, sos un lolo barranquero. Vino yo. Ahí está. Otro chico. Muy bien. Muy bien. Dalia, ponete desodorante. Parece que hoy estoy medio angustiada. ¿Qué pasó? ¿Les cuento? Sí, ¿qué más? Bueno, ahora en un rato les cuento. Seguimos con los tweets. Teto.